¡Hola chicos! ¿Cómo están? Nos saluda nuevamente Maomix Bueno parceros, después de la última actualización de Ayuntamiento 12 y todos los cambios de balance que introdujeron al juego Pues las brujas quedaron con una cantidad de vida significativa y unos puntos de ataque bastante altos Diría yo en comparación a como estaban antes Así que si antes estábamos viendo bastantes ataques de brujas Creanlo que ahora los vamos a ver con mucha más frecuencia dentro de las guerras Y pues este es el caso de la última guerra que tuvimos en Haven Sponge Y nos enfrentamos contra el clan Tamula, yo no sé qué Y el nombre bastante raro, pero el hecho fue que el desempeño de nosotros fue muy bueno Ganamos gracias a Dios, pero hubo buenos ataques tanto por el clan enemigo como por el clan de nosotros Así que traje lo más relevante de la guerra pasada Lo primero y lo más importante chicos, evalúen los diseños de aldea de las personas que tienen en su clan Este es el caso de Kenneth y de Terry quienes ambos tienen la misma distribución de aldea Cosa que ya les llamé la atención, les envié un mensaje a todos los del clan pues para que lo tengan en cuenta Si alguien decide copiar el diseño de aldea de otro o pues buscando en Youtube ya que se ven muchísimos diseños de aldea Pues procurar de que ambos no hayan 2, 3, 4 diseños porque con uno que se craquee y ya le saquen 3 estrellas El resto del clan va a entrar a atacar de la misma manera y pues van a perder muchísimas estrellas Y pues bueno, ahora vamos a ver el primer ataque, el segundo, ambos fueron atacados por la misma persona que fue Cota Algo que quiero que ustedes noten acá es ver como esa bruja está recibiendo daño de parte de la torre de magos Y con una sola sanadora es más que suficiente para poder darle el soporte necesario Aparece una bomba gigante y ni siquiera con la bomba gigante y el daño de la torre de magos fue capaz de morir esa bruja Entonces miren que tan rota está, bueno, vuelvo y digo lo mismo, no tampoco tan rota pero si tiene un muy buen aguante las brujas Así que chicos, es una muy buena opción para que lo consideren dentro de sus ejércitos de guerra y evalúen muy bien el tipo de distribución Por ejemplo, este es un tipo de distribución del DEA que a mi en lo particular siempre se me complica Yo soy mucho de Gobahawks cuando estoy utilizando ataques de guerra y no es que me vaya muy bien con el Gobahawk Ya cuando hago los Queen Walk, comienzo con un Queen Walk por un lado y luego ya comienzo con la incursión por el otro El ataque como que se solventa mucho más pero es bueno que tengan en cuenta esas caminatas de brujas en este caso Y aquí Cota ataca a Terry siendo Cota el número 12 y atacando a Terry el número 14 pero la distribución de aldea es exactamente la misma Ya no comenzó por la parte inferior sino que comenzó por la parte contraria La forma de ingresar, la misma, doble caminata de brujas por dos extremos, unos cuantos gigantes para tanquear Y ya suelta lo que son los Reyes y el Castillo del Clan con los Bolicheros Ahí el hechizo de salto muy bien tirado para que comiencen a entrar, inclusive miren que hasta esqueletos están ingresando Y aquí ya está todo súper bien limpio Hay que tener en cuenta que pues la caminata de brujas que van por los laterales deben alcanzar a limpiar algo de los edificios Para así evitar que el grosso de tropas que están soltando ustedes en el centro pues vaya a ser Se vaya a desviar hacia los laterales para terminar de irse a dar un paseo por toda la manzana Aquí ya tirando una cura y una rabia en el centro para terminar de apoyar esas tropas El ataque este le salió mucho mejor a Cota Bueno tal vez por lo que Terry estaba un poquito más bajo en cuanto a muros y tal fue mucho más fácil llegar al centro Acá la Reina Arquera si estuvo viva casi prácticamente todo el ataque El Rey Bárbaro si terminó muerto en el centro de la aldea pero cumplió con su cometido Que era el de tanquear absolutamente todas las tropas ya que de tanques estaba llevando solamente tres gigantes Pero acá chicos súper breve plenear este tipo de aldeas con una doble caminata de brujas Así que muchachos ya saben si les toca esto en guerra ya saben cuál ejército es el que tienen que utilizar Y pues bueno ya terminando acá con este ataque vamos con el último ataque del video Que igual este si estuvo mucho mejor que los anteriores ya que no es una aldea que estuviese craquedada No es una aldea que ya hubiesen atacado primero sino que estuvo a la primera Y aquí Smeo del clan enemigo comenzó con tres golems desde la parte lateral de la aldea Con esos teslas ahí estaban tanqueando bastante lo de los teslas Pero lo bueno chicos es que soltó toda la hilera de brujas y todos los magos Obviamente castillo del clan con bolicheros chicos Y con los dos saltos que se lleva es más que suficiente para que los bolicheros Los esqueletos invocados por las brujas Las brujas mismas logren entrar y hacer destrozos en esta aldea Es muy buen ejército y obviamente pues llevarse tres golems parce Llevarse tres tanques más el rey bárbaro que viene entrando a hacer también el rol de tanque Pues es más que suficiente Y miren que ya llevamos un 60 y pico por ciento de destrucción total de la aldea 65 y sigue subiendo a pesar de que los reyes se quedaron ahí pegados con los bolicheros Rompiendo los muros no hubo ningún problema ya que habían buenas tropas en la parte superior Y lo que no estaban recibiendo era daño de salpicadura ¿Y por qué? Porque un golemnita estaba ahí recibiendo el daño de salpicadura de la torre bombardera Y del mortero así que fue bastante lo que protegió a los magos y las brujas Que estaban en ese sector de la parte superior de la aldea Y pues de aquí hay que matar el golemnita y tal Y eso que hay un golem todavía totalmente vivo Pues ya el rey bárbaro había terminado de salir El resto de tropas que estaba por la parte inferior terminó su caminata Y se encontró con el resto de tropas que estaba en la parte superior Para así tener un pedazote de pleno en ayuntamiento 9 Y pues bueno acá ya lo único que falta es una casetica de los constructores o del constructor Y con eso chicos 99 a 100% Menos mal que pues el desempeño del clan nuestro fue mucho mejor que el del clan enemigo Tuvimos más plenos sobre todo en ayuntamientos 9 Y hubo por ahí también un pleno de un 12 a un 11 Que ya con la aparición del ayuntamiento 12 pues va a ser un poco más fácil de plenear ayuntamientos 11 Y bueno muchachos esos eran los ataques que tenía para compartirles a todos ustedes el día de hoy Espero que les hayan gustado los tres ataques que les traje Recuerden que si tienen algún tipo de material que sea relevante para el canal Ataques de tres estrellas, botines, fails y demás cosas Pueden hacerlo enviándolo a mi correo electrónico Mahomix.games.gmail.com O si desean pueden subirlo a un canal X de YouTube Si ustedes quieren suban, hagan un canal para ustedes Para subir su contenido, de sus repeticiones Me envían el link y yo con muchísimo gusto estaría bajando los videos de internet Para subirlos en futuros videos dentro del canal Y pues bueno parceros para no perder la costumbre Como siempre ya saben que al final de cada video compartimos un proverbio o un versículo bíblico Y el día de hoy dice Proverbios 13 versículo 3 Los que controlan su lengua tendrán una larga vida El abrir la boca puede arruinarlo todo chicos Cuantas veces creo que nosotros hemos hablado dentro del canal De refrenar la lengua, de pensar antes de hablar Y eso es algo que casi todo el mundo lo sabe, lo conoce y lo maneja Pero pues muchos de nosotros al rato somos tercos Y siempre vamos hablando y diciendo las cosas porque si Porque me nació, porque eso fue lo que sentí en el momento Pero que tan equivocados estamos Y podemos arruinar grandes oportunidades que Dios tiene para nosotros Por el simple hecho de hablar lo que no es en el momento que no es Y a la persona que no deberíamos estarle hablando Vale parceros recuerden que les habló Maomix Espero que les haya gustado mucho este video Me encantó compartirlo con todos ustedes No se olviden de seguirme en mis redes sociales Estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en Twitch Todos me encuentran como Maomix Games Así que muchachos estamos en una, bueno nos veríamos en una próxima ocasión Si te gustó el video recuerda apoyarme con ese like Y suscribirte al canal y activa la campanita si aún no lo has hecho Nos vemos en una próxima ocasión chicos Que Dios los bendiga y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!